La consejera de la provincia de Guaraz, María Salcedo, informó que el pedido de vacancia de los siete consejeros regionales aún no tiene fecha para ser evaluada y discutida en sesión de consejo. Salcedo, sin embargo, ha pedido a la fiscalía a investigar los certificados médicos que presentaron los consejeros involucrados en este pedido por ser dudosos. A mí en realidad me preocupa porque yo he visto en muchos casos, estás viendo muchas pruebas y a veces los fiscales realmente no le dan luz a esas cosas, no hacen una buena investigación. Es por eso que vemos muchos casos en los cuales la gente se siente que no ha tenido una justicia. El jurado nacional de elecciones corrió traslado al Consejo Regional de Ancash para que discutan el pedido de vacancia de los siete consejeros por estar en cursos en faltas a las sesiones de consejo.